¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, bienvenidos a un nuevo directo en Twitch, ¿qué tal estáis? Muy buenas a todos los que veo por ahí, John Paul, Peter, muy buenas noches a todos los que estáis ahí al otro lado de la pantalla y bueno, vamos a echar un vistazo a imágenes del día de ayer en las obras del Bernabéu, también vamos a comparar con imágenes, con fotos en el día de hoy pues para ver cómo va avanzando todo y además también me apetece hablar con vosotros sobre el tema de la fachada porque creo que estamos perdiendo el norte por completo porque una cosa es criticar las cosas con, pues bueno, con actitud crítica y tal para mejorar o qué se podría hacer y demás y otra es, pues bueno, esta vorágine, ¿no? en la que nos han subido unos cuantos con los memes y demás que ya hay que tener, pues bueno, también poquito amor propio para sentirse ofendido por los memes que publiquen generalmente gente que no es madridista y que no ama al Real Madrid, pero bueno, vamos a echar un vistazo a todo eso que os iba comentando vamos a empezar dando una vuelta por los alrededores del Santiago Bernabéu, ayer día he partido porque me apetecía mostraros pues bueno, cómo se encuentran los exteriores del estadio, la fachada del lateral oeste, todas estas lamas que estáis viendo aquí se va a proceder con su cambio y aquí de hecho podéis ver, pues bueno, esas lamas que ya se han ido cambiando y que se aprecia bastante el cambio estético que va a producir que estas hojas de la parte inferior estén más abiertas en comparación con las que tienen aquí los plásticos adhesivos que como vamos a ver más adelante, pues bueno en el día de hoy se está procediendo con su cambio, ¿vale? vamos a seguir avanzando, vamos a seguir viendo esas imágenes desde los alrededores del Santiago Bernabéu, porque yo puedo entender que digan alguien a mí no me gusta la fachada del lateral oeste, pero ya decir que todo el estadio es feo y demás pues me parece habernos dejado llevar un poquito por la locura de los memes, ¿no? aquí estáis viendo esto, visto desde la parte inferior, ¿vale? recordemos también además que el estadio lo vamos a disfrutar en su mayoría a pie de calle, ¿vale? también es verdad que va a haber imágenes aéreas y demás pero yo sinceramente creo que hay imágenes muy bonitas del Santiago Bernabéu aquí estáis viendo la parte inferior del lateral oeste, por cierto, ahí esa plataforma que nos va a decir dentro de muy poquito adiós y aquí tenemos, pues bueno, la esquina de la torre B que si me dejáis dar mi opinión sobre esto, sí que es verdad y tenéis razón que en esta parte de aquí abajo, a ver si se acuerda otro plano y lo vemos mejor, en esta parte de las torres, no tanto en esta de la torre A por si la anterior pues podrían haber hecho un poco el juego como han hecho en esta parte de aquí del lateral este de Padre Damián, donde podemos ver, pues oye, que las lamas convergen, ¿no? y divergen se van como abriendo y cerrando sin necesidad de mantener toda esa línea continua pero bueno, vamos a seguir avanzando porque, por ejemplo, la fachada del lateral este esta de aquí de Padre Damián, a mí me parece una absoluta locura y bueno, pues si ya nos estamos cuestionando esta parte de aquí pues bueno, apaga y vámonos, ¿no? aquí estáis viendo esos vistazos desde la parte inferior muy buenas, poca JRCT, ¿qué tal? Carlos69 también, aquí no falla la cita con el directo y bueno, pues vais viendo aquí todo el lateral este de Padre Damián nos vamos a acercar ahora a la zona de la entrada al Palco de Honor y también vamos a ver fotos, ¿vale? para acercarnos con el zoom me gustan los acabados, por cierto, de esta parte superior esto todavía, pues falta por urbanizar, por supuesto ¿vale? aquí lo que creo que han montado es una zona VIP temporal para que se irá retirando una vez, pues vayan abriendo los espacios interiores y ahí tenéis, pues bueno, la entrada al Palco de Honor que en este caso yo pensaba que me iba a encontrar ya las pantallas encendidas las estuvieron probando o haciendo trabajos de configuración durante la semana pasada pero parece ser que todavía no están operativas en esta zona del Palco aquí tenéis los reflejos de la zona del lateral este por cierto, luego os voy a enseñar un render de cómo estaba la esquina de la Torre A un render que creo que sí se asemeja bastante a la realidad y al acabado final cuando se publicó eso por aquel entonces, bueno, la gente no se llevaba las manos a la cabeza ahora hay que criticar absolutamente hasta el último tornillo y bueno, aquí estáis viendo la parte del lateral este de Padre Damián acercándonos a la esquina de la Torre de aquí aquí de nuevo, un vistazo a esta esquina, me parecen preciosos los reflejos que da esta parte del estadio sobre todo por la tarde, aquí tenéis el fondo norte Rafael Salgado, ahora caminaremos por ahí además también creo que me estuve fijando en la cantidad de alemanes que había transitando por esta zona del fondo norte aquí la lié, pues bueno, aquí veis un poquito, camino en primera persona lo voy a quitar porque no me di cuenta de que estuve grabando esto hasta que llegué a esta posición y bueno, ahí vais viendo cómo queda la fachada de Rafael Salgado mira la fachada de Rafael Salgado, me parece muy bonita y creo que además va a ganar bastante en cuanto terminen de cerrar esa zona de las franjas del fondo norte por cierto, ahorita dándome vuestra opinión al respecto que como digo, que no me parece mal, no me parece mal que la gente tenga su opinión diga, a mí no me gusta, tal, por esto, por esto y por lo otro pero hay gente diciendo que es una absoluta basura y demás la verdad es que me parece bastante, bastante desproporcionado bueno, aquí volví a empezar el vídeo, ahora vamos a seguir viendo fotos y yo os digo una cosa, cuando el estadio esté acabado y la gente vaya y demás, va a pensar qué pasada de estadio tenemos o sea, va a ser una auténtica maravilla y me juego lo que queréis, aquí se va a ser la reacción que va a tener la gente en general cuando el estadio esté totalmente terminado y con todo el entorno y con los trabajos hechos en la parte inferior de las nuevas puertas y con las lamas cambiadas en esta parte del lateral oeste y con la iluminación final Alessandro dice, yo creo que antes del partido de liga del Real Madrid contra Asuna en el fin de semana del 7-8 de octubre cambiarán los últimos asientos del fondo norte, grada baja y grada alta luego lo vamos a ver, vale, con imágenes del interior no te me adelantes voy a poneros unas imágenes, vale, del Bernabéu las tengo por aquí, que pude sacar y vosotros decidme, a vosotros esto de aquí os parece feo os parece que está quedando horripilante el estadio porque a mí esto me parece un fotón cuando está este cerrado, fijaos qué imagen más bonita aquí con las líneas comprimiéndose hacia la parte superior esta de la torre C luego volviendo a bajar hacia el lateral oeste aquí en su mayoría las lamas bastante juntitas y como os digo, tal vez, tal vez lo que sí que se podría haber mejorado es en esta parte inferior de las torres haber metido alguna línea entre medias, vale para que a medida que se van acercando hacia el fondo norte y van estando más compactas pues desapareciesen tal vez hacia estas zonas de aquí y quedarse una imagen más cerrada por cierto, es algo que si el Real Madrid le diese la gana y no estuviese conforme con ese acabado se podría hacer bastante fácil o sea que no es el fin del mundo pero es que tenéis que entender que a lo mejor al Real Madrid le gusta el acabado que está teniendo y a mí de hecho esta foto de aquí me parece muy bonita muy buenas Juan Neneza, ¿qué tal? buenas noches esto no aquí imágenes también, ¿vale? de las lamas estas de aquí se están cambiando y estas de aquí ya se han terminado de cambiar además os recuerdo que el... ha salido hace poco creo que un clip de Guijarro que es un periodista que sigue la actualidad del Barça además un tío bastante cabal y demás y hablaba de que las lamas se orientaban y giraban yo creo que no que ahí ha habido un poco de confusión porque creo que se llamaba Oscar Liebana uno de los ingenieros jefes del proyecto estuvo explicando en una conferencia que las lamas, pues bueno se había buscado la orientación idónea para de esa manera yo creo que reducir el tema de los reflejos y demás y por eso ahí se creó un poquito de... vamos, un poquito de malentendido en ese sentido vamos a seguir viendo imágenes esta es la parte del lateral este visto desde abajo es verdad que es una zona en la que estás muy pegado a la fachada ¿vale? porque es esa zona superior muy buenas Anaiguti buenas noches gracias por unirte al directo y pues bueno estas son las vistas que hay desde la parte inferior recordemos que es muy probable que después con esos focos exteriores que hemos visto se puedan proyectar aparte de imágenes también luces sobre el estadio y el acabado termine siendo diferente además tendréis que tener también en cuenta que la mayor parte del tiempo el estadio no va a estar con las luces interiores de las galerías encendidas porque además ahora hay mucha luz de obra también tenemos estos focos aquí en la parte inferior que se os digo la verdad desconozco si son definitivos o provisionales pero tienen un chorro de luz bastante potente que es muy probable que una vez tú tengas toda la iluminación exterior de las plazas y demás con las distintas farolas estos focos o a lo mejor se terminan quitando o incluso se puede regular la intensidad de la luz que emiten muy buenas Kenny Splice ¿qué tal? ¿cuándo crees que el estadio estará acabado al 100%? yo creo que el estadio acaba al 100% nos vamos al próximo verano ¿vale? pero yo en este sentido a mí es que no me gusta especular yo al fin de los dos la información que ha ido haciendo pública el Real Madrid el Real Madrid ha hablado en el comunicado que emitió este verano sobre las cuentas anuales del club de tener todo lo esencial cambiado para finales de este año 2023 eso es la cubierta retráctil operativa yo creo que los accesos alrededor del estadio terminados cambio de asientos aunque con los asientos todavía va a faltar hacer obra en el segundo anfiteatro y en tribuna para terminar de ponernos finalmente abatibles el terreno de juego que se puede guardar ya está habilitado el Real Madrid se refiere a esas actuaciones como esenciales eso debería estar para finales de 2023 y luego va a seguir faltando pues bueno mucho remate y muchas muchas cosas para tener terminado los interiores y ya esos acabados finales además también vamos a ver dentro de muy poquito también avances bastante potentes sobre todo en el mes de octubre y noviembre con el videomarcador 360 grados vale fijaos imagen del del lateral este vale en padre en padre Damián las líneas que como os digo pues es que en un edificio de lamas siempre va a haber ángulos en los que tú vas a ver el interior vas a ver a través de las lamas a mí esta fachada del lateral este en padre Damián en directo me parece muy muy bonito y la gente que va al estadio con esta fachada alucina y la del fondo norte también es bastante bonita como hemos visto antes al principio mirad imagen de la esquina de la torre de pues bueno aquí es que además todavía falta todo el acabado final por aquí abajo y estas farolas yo intuyo que no son las definitivas que ahora mismo se están colocando porque tú tienes que tener esta parte del estadio habilitada para el tránsito de las personas vale pero mirad voy a quitar un segundo la cámara para que veáis también la parte superior a vosotros os desagrada tantísimo esta esquina de la torre de esta fachada del lateral este evidentemente luego también hay que comparar por la noche hay que comparar por el día y demás pero a mí esta fachada me gusta a mí me gusta el acabado que se le ha dado a esto vamos con más vamos con más imágenes el fondo norte como os decía antes teníamos una 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 imagen más desde la esquina vale voy a ir a ella que es esta de aquí a mí esta de aquí me parece una auténtica pasada estáis preguntando por ahí por cierto Edu donde pone parco de honor es provisional no ahí irán pantallas LED ahí ya están instaladas las pantallas LED vale lo que pasa es que todavía no están encendidas durante estos últimos días han estado como si han estado haciendo pruebas vale han estado haciendo pruebas con ellas vamos a seguir vamos a echar un vistazo también a imágenes del día de hoy vale de las obras vamos a ver imágenes del interior voy a preparar por aquí el vídeo para verlo con vosotros y vamos a echar un vistazo un vistazo a imágenes a fotos vale aquí están demoliendo esa estructura que hay en la zona de paseo la castellana ves Ana Ibuti dice a mí el estadio sí me gusta en general hay zonas que me convencen menos pero esperaré que esté acabado para juzgar y luego habrá que juzgarlo en su conjunto pues si es normal que puede haber zonas que no te terminen de gustar o convencer si yo de eso no me estoy quejando de la gente yo me quejo un poco de la crítica desmedida por cierto más imágenes también en la zona del lateral este que he podido cazar hoy de milagro porque mirad creo que están colocando ya esos bancos de granito que van a ir a lo largo de toda esta zona de acera del lateral este y fijaos que dejan este hueco por aquí abajo no sé si esto finalmente será para terminar de colocar las aceras definitivas además me comentáis por ahí también que van a terminar de desmontar una de las grúas del fondo norte creo que hoy en el vídeo se me ha pasado comentarlo así que mañana cuando vuelva os lo diré mirad estaban colocando más lamas en esta zona del fondo norte de momento con esos plásticos adhesivos protectores esta es la zona que veíamos antes y que pues bueno no le queda casi nada para que terminen de de hacerlo ahí tenemos el vídeo que luego lo veremos más adelante imágenes de la estructura del restaurante panorámico en el córner noreste estáis preguntando también por ahí en el chat en el caso de tener que cambiar el césped se podría cambiar dentro del hipogeo yo creo que no yo creo que es muy molesto cambiarlo en el interior del hipogeo y se realizaría en el exterior pero de momento luego vamos a ver imágenes del césped donde yo creo que no está tan mal había un poquito de pánico el otro día después del partido frente al frente a la real sociedad ha tenido una prueba muy dura en la que ha tenido dos partidos en menos de 72 horas cuidándose en el exterior y bueno celebro bastante que no que no se haya degradado en exceso estos días de hecho lo veo mejor que después del partido de la real sociedad por cierto empiezan ya instaladas también las butacas en la zona del fondo norte los palcos VIP aquí estáis viendo la retirada de las bandejas hacia el interior del hipogeo ahora enseguida vamos a ver el vídeo y como podéis ver aquí en esta zona podéis observar como sí que se nota que está un poquito ahí irregular no está al 100% ni muchísimo menos el césped y ahora yo creo que bueno pues tiene un lapso de 5 días para estar guardado en el interior del hipogeo ya vimos que entre el partido el Getafe y la real sociedad pues bueno se comportó bastante bien el césped se recuperaron zonas que se habían dañado y vamos a ver ahora que ocurre en esto si es que además cuando instalaron este césped ya os dije el Real Madrid no descarta tener que volver a cambiarlo a lo largo de esta temporada porque toca afinar los sistemas del hipogeo toca seguir haciendo ajustes en una instalación que se ha puesto en marcha por primera vez vale fijaos también aquí los sectores del fondo norte que para el partido contra las palmas del próximo miércoles van a estar ya cambiados pintados y con los nuevos asientos así que a efectos ópticos en la televisión creo que vamos a ver una mejoría considerable vamos a ver imágenes a ver por qué no va esto aquí imágenes del césped desde la zona del fondo sur aquí podéis ver cómo se encuentran las bandejas ahora mismo vale se ve irregular pero yo es que además no descarto que aquí después del partido de ayer por la noche no descarto que pasasen o a primera hora del día de hoy que pasasen las máquinas estas que creo que se llaman escarificadoras que van como acuchillando el césped para oxigenarlo Kenny Spritz dice Edu haciendo memoria se comentó en su día que el nuevo Bernadieu tendría hotel era cierto o un triplazo de la prensa era el primer proyecto del Real Madrid sí que contemplaba tener hotel y centro comercial pero por denuncias y por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al final no se pudo llevar a cabo ese proyecto hubo que hacer modificaciones para ajustarlo a esa a esa como se llama esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia y finalmente se descartó va a haber locales comerciales en la plaza de Sagrada Los Corazones a nivel de restauración va a ser muy potente lo llaman zona ponzano y creo que sí que va a haber algo de comercio vale no sé si en el lateral este o en alguna zona en concreto del lateral oeste aparte de la tienda oficial del Real Madrid vale imagen aquí del fondo sur con la bandeja ya ubicada sobre las celos chías estaban ya guardando el terreno de juego en el hipogeo mañana cuando accedamos al estadio va a estar ya esto completamente cerrado y fijaos que si se acerco la cámara aquí yo creo que han estado acuchillándolo creo que han estado acuchillándolo aquí han estado pasando las máquinas y por eso se ve tan irregular no es mala noticia estos trabajos ya los estuvieron realizando cuando estuvo guardado en el interior del hipogeo y yo creo que ayer tras el partido han adelantado estos trabajos para que en cuanto entren las bandejas al hipogeo se vaya cuidando mejor y vayan actuando sobre él vamos a ver cómo sale creo que ya os comenté que era una buena prueba de fuego el que estuviese ahora cinco o seis días fuera del hipogeo y teniendo dos partidos tan seguidos a ver cómo respondía el césped y ahora vamos a volver a guardarlo y yo creo que es segunda prueba de fuego después de que yo creo que se hayan tenido buenos resultados en esas dos semanas entre el Getafe y la Real Sociedad creo que ahora mismo vamos a ir viendo si en un corto plazo de tiempo ¿vale? porque va a estar menos tiempo guardado en el hipogeo vamos a ir viendo si los resultados también son buenos como ya estuvimos viendo hace tiempo vamos a seguir viendo imágenes del interior del estadio ¿vale? ahora en movimiento aquí vais viendo cómo cómo se va comportando todo esto oye ¿qué pasa aquí? se me ha ido la pantalla a ver un segundo no sé qué ha ocurrido ¿me estáis viendo? voy a volver un segundo aquí no sé qué ha ocurrido se me había apagado el ordenador creo que ya está solucionado dejadme un segundo que quite ahora vuelvo a poner los vídeos esto sí que no me lo esto sí que no me había pasado hasta la fecha a ver creo que ahora ya sí creo que ahora ya estamos de nuevo ¿vale? vamos a seguir viendo las imágenes perdón es que se me haya ido ahí la imagen un segundo no sé qué la pasaba al ordenador se me había apagado las dos pantallas de repente y bueno vamos a ir viendo pues imágenes del interior del estadio el movimiento de la bandeja hacia el hipogeo como podéis ver estaba trabajando por aquí el equipo de jardineros del club reparando algunas zonas del lateral este y os decía es verdad que se ve irregular hay gente que decía pero ¿cómo puedes decir cómo puedes decir que se ve el césped bien? evidentemente hay que poner un poquito en contexto esas afirmaciones el césped se ve bien teniendo en cuenta que el año pasado hubo que cambiarlo cinco veces y que prácticamente cada vez que poníamos un césped se iba al galete en cuestión de semanas y costaba mucho mantenerlo por eso esta temporada lo estamos siguiendo con tantísima cautela y tan de cerca porque evidentemente somos conscientes de los problemas que hubo el año pasado que es verdad que el último césped que se instaló en el Bernabéu aguantó muy bien el que se instaló para las semifinales frente al Manchester City aguantó en perfecto estadio hasta final de temporada de hecho ayer me estuvisteis pasando imágenes del me saldrá el nombre me estuvisteis pasando imágenes del Bernabéu del césped tomado desde distintos anfiteatros y de distintas posiciones y no se veía un césped en mal estado evidentemente no se veía óptimo al 100% sobre todo hemos visto que la zona del córner noroeste ha estado sufriendo muchísimo durante estos últimos días es la zona que peor está pero vamos a ver si ahora que habrán ajustado que habrán mirado que ha podido fallar en el interior del hipogeo y demás pues vamos a ver si en estos próximos días con esos con esos trabajos lo van lo van puliendo y lo van recuperando ya vimos que en la zona del área pequeña en directos anteriores sí que se había mejorado muy buenas Racing de Lerma muy buenas crack gracias por unirte aquí al canal de Twitch habrá que hablar pronto con Miguel Serrano para ver qué tal va avanzando todo y también muy buenas a Lolillo qué tal buenas noches chicos perdonadme el directo así un poquito más tarde de lo habitual vale por el final también he tenido obligaciones con mi trabajo y hay cosas que hay que priorizar también os he hecho vídeos en Youtube sobre el pájaro este el Víctor Lozano que menudo menudo impresentable bueno estáis viendo cómo todavía quedan trabajos por aquí por realizar en el interior vale vamos a seguir avanzando un poquito a lo largo del del estadio porque sobre todo tenéis el vídeo completo subido en Youtube y no quiero que sea pues un refrito de eso pero quería mostraros pues bueno pequeños trabajos que se van desarrollando ahora tenemos una semana algo menos ya sabéis que el partido es el miércoles pues el martes seguramente esté ya todo recogido y no se esté trabajando la red lateral este está prácticamente configurada al 100% y salvo pequeños desperfectos o detalles que hay que ir puliendo en estos días por el propio feedback que van dando los socios pues bueno se irá corrigiendo pero sobre todo quiero pasar a la parte del terreno del terreno del juego vale vamos a avanzar un poco más bueno por cierto destacar aquí sí que voy a volver un segundo atrás vale porque quiero que veáis cómo sí que están trabajando en la estructura del videomarcador 360 grados en la parte del lateral este vale no sé si estos días nos dará tiempo a ver trabajos de instalación de paneles LED en la estructura del videomarcador sobre todo sí que creo que hay una ventana fijada en el calendario vale sin fútbol que van si no recuerdo más desde el 7-8 de octubre a primeros de noviembre vamos a tener prácticamente un mes sin fútbol por el Santiago Bernabéu y ahí es donde se le va a dar un empujón muy muy importante al al este como se llama el videomarcador 360 grados que como estáis viendo están trabajando en ir preparando todos esos pasillos esas pasaderas de servicio con las que contará en un futuro el videomarcador 360 grados y que además ahora sirven para realizar esos trabajos de de instalación de los paneles fijaos aquí cómo se va moviendo la bandeja del terreno de juego la van a acercar hasta la zona de las celosías vale ahí vais viendo el movimiento esto lo mismo la gente dice el el hipogeo no funciona el hipogeo no funciona el hipogeo sí que funciona a nivel mecánico estáis viendo que funciona perfectamente el subir y bajar las bandejas los carros para trasladarlas a lo largo de la losa de hormigón para ubicarlas luego en sus posiciones finales o en el hueco del hipogeo sí que están funcionando están funcionando bien que habrá salido que habrá surgido algún desperfecto algún pequeño contratiempo durante estas primeras maniobras pues seguro que sí pues seguro que sí pero lo han ido solucionando y como podéis ver pues bueno la maniobra cada vez se realiza más rápido evidentemente aquí también influye una curva de aprendizaje ¿no? de los operarios que van realizando la maniobra y hay unos protocolos que hay que seguir y a medida que tú vas realizando esto más veces pues vas adquiriendo esa experiencia para ir realizando la operación en el tiempo óptimo ahí veis como la han dejado ahí luego más adelante vemos como la terminan de depositar sobre las celosías ¿vale? vamos a avanzar un poquito más ¿vale? en la zona del fondo sur bueno destacar lo que os comentaba antes que están ya colocando esas butacas y es muy probable que esto termine estando habilitado para el partido frente a las palmas ¿vale? no sé si todo el tercer anfiteatro al 100% pero sí buena parte de él fijaos ya el tema de que vayan colocando ya las butacas que es de las últimas cosas que se hacen es una buena señal ¿eh? y ahora enseguida vamos a ver el tramo final de esa maniobra del con el hipogeo ¿vale? ahí vais viendo los últimos trabajos que se van realizando en el fondo en el fondo norte seguramente mañana ese sector en el que están ahí terminando de hacer esas reparaciones en el hormigón y este ya con los últimos retoques de hormigón y demás si no están ya incluso echando esa capa de imprimación y aquí ahora enseguida vamos a ver cómo van a colocar la bandeja sobre mirad el césped ahí siguiéndolo bien de cerca no parece que esté mal el césped de acuerdo que no estará al 100% ¿vale? pero como habíamos visto antes en las fotos es que da la sensación de que lo han estado de que lo han estado acuchillando estas zonas evidentemente aquí es probable que aquí puede influir algo el asunto este del de las bandejas así con esa inclinación ¿vale? y tal vez le dé un poco más de guerra esos trabajos en la parte del de los fondos y como podéis ver pues bueno el área pequeña y el área en general pues son zonas que sufren más durante los durante los partidos ¿a vosotros realmente os parece que está esto tan rematadamente mal como como se ha dicho? evidentemente no al 100% pero sí que soy optimista con respecto a lo que hemos ido viviendo en pasadas temporadas y ojo que ha dicho Ramán Álvarez de Mont que en el parón de octubre y noviembre vuelven a cambiar el césped pues bueno oye yo no tengo esa información pero sí que era una de las hipótesis que llevamos barajando desde el inicio de temporada ahí vais viendo trabajando en esa última bandeja más próxima hacia el lateral este que recordemos que esta esta parte del lateral este el año pasado el año pasado era de las primeras zonas que se degradaba y se moría el césped y recuerdo que tenían pues bueno toda la banda del lateral este prácticamente con las lámparas luego ocupaban la mitad y sin embargo fijado esta temporada no hemos visto no hemos visto que hayan tenido que sacar las lámparas al 100% para cubrir os acordáis que cubrían la mitad del terreno de juego y también la otra pues bueno a lo mejor es que sí que están funcionando esas lámparas en el interior del hipógeo yo al final aquí os digo que hay otros sistemas de césped retráctil en el que el terreno de juego está sobre bandejas metálicas y al césped no le pasa nada pues bueno tendrán que terminar de dar con la con la tecla de lo que va ocurriendo vamos a seguir avanzando porque mirad aquí os pongo la maniobra del la maniobra ya de colocar la bandeja sobre las cenosías John Paul dice yo lo vi bastante bien ayer no se levantó como el año pasado bueno yo también me llevé ayer una grata sorpresa porque digo bueno voy a entrar al estadio y a ver que nos que nos encontramos Anaiguti pregunta Edu he leído que hay otro césped en un vivero en Valdebebas pues si hubiera un problema es cierto lo que creo que ya se ha entendido es que en Valdebebas hay un invernadero en el que ni por asomo cabe todo un terreno de juego como el del Bernabéu pero es el sitio donde se están replicando las condiciones que vamos lo más próximo posible a la realidad las condiciones en las que se encuentran luego las bandejas en el en el interior del hipogeo y pues bueno le sirve como banco de pruebas para saber cómo se comporta el césped y los trabajos que tienen que que realizar ¿vale? es un invernadero que se utiliza como banco de pruebas y banco y laboratorio para realizar test sobre el césped ¿vale? imagino que también en un futuro o seguramente lo estén haciendo pues también aplican productos químicos y demás para para ir viendo cómo va respondiendo el terreno de juego ¿vale? ahí vamos viendo ese tramo final esa maniobra y así se encuentra chicos el Santiago Bernabéu mañana volveré al estadio a ver cómo cómo avanzan esos trabajos en el fondo norte sobre todo también a echar un vistazo a ver cómo si hay algún tipo de noticia relacionada con el videomarcador 360 grados Carlos no sé si te refieres a eso de realizar algún tipo de donación aquí en en Twitch creo que es el donar bits o algo así pero vamos que sin ningún tipo de sin ningún tipo de obligación ¿eh? o hay también para regalar suscripciones y le van a otros a otros miembros del canal que estén aquí en directo no sé si te referías a eso pero sí que existe esa opción luego también aquí he estado enfocando a la cubierta porque había gente había goteras en el estadio y demás a ver la cubierta todavía no está terminada al 100% pero el día del Getafe no hubo goteras y lo que ocurrió entre otras cosas es que la cubierta retráctil sí que la cerraron y y no pudieron me saldrá el nombre y no pudieron elevarla con la parte con la parte superior ¿vale? con la cubierta con la cubierta fija del estadio así que nada chicos creo que vamos a ir dejando aquí el el directo en Twitch muchísimas gracias a todos los que habéis estado siguiendo el directo un día más recordad que los que estéis viendo mañana esto subido en en YouTube os animo a que os vengáis al canal de Twitch porque estoy metiéndole bastante caña al tema de los de los directos ¿vale? y creo que lo vais a pasar bien y además aquí pues bueno podemos hacer bastantes preguntas y respuestas así que nada chicos espero que el vídeo os haya gustado si ha sido así ya sabéis dejadme un buen me gusta suscribiros al canal activad las notificaciones y nos vemos próximamente en nuevos vídeos y directos